Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, transmitir el saludo del señor gobernador de la provincia, Omar Perotti, de la ministra Silvina Frana, que por cuestiones de agenda hoy no pudieron estar presentes. Quieren agregar el saludo a la comunidad de San Jerónimo del Sauce y las felicitaciones también a las familias que hoy son poseedoras de esta llave que le va a permitir, como decía recién el senador, construir hogar en esta casa. Y esa es una decisión política que ha tomado el gobernador, de potenciar el tema del hábitat que no es solamente la vivienda, sino que implica también la infraestructura, que implica también la posibilidad de tener acceso a la educación, acceso a la salud. Y hoy estamos también hablando de acceso a la conectividad. Muy necesaria, muy necesaria en esta situación de pandemia, para que fundamentalmente cada uno de los habitantes de nuestra provincia no se encuentre aislado. Y que, como decía recién el senador, eso nos está permitiendo tener, aunque no tengamos el contacto personal, tengamos el contacto físico personal, tengamos el contacto a través de esa herramienta que es la comunicación virtual. Hay una decisión también política de llevar estas obras, estas viviendas, a cada uno de los 365 distritos que conforman la provincia de Santa Fe. Y creo que es fundamental tener muy presente esto, porque generar la posibilidad de la erradicación es justamente tener muy presente el federalismo dentro de la provincia. Eso permite que una vez que se resuelve el tema de la vivienda, cada uno busca ya otras cuestiones que no son el tema de la erradicación, sino que se sienten parte de esa comunidad y desarrollan su vida en ese ámbito. Y evitamos también el amontonamiento en los grandes conglomerados. Creo que el trabajo que vienen haciendo los senadores, el senador Pirola acá en este departamento que en reiteradas ocasiones hemos tenido reuniones virtuales, pero también tenemos la posibilidad de estar compartiendo estos momentos. Ya hemos compartido acá en esta localidad una inauguración, hoy estamos en esta nueva. Y a nosotros también nos llena de satisfacción tener el apoyo de los referentes departamentales que son esenciales. Y el apoyo también en un trabajo conjunto con los jefes distritales, o sea, los presidentes de comuna y los intendentes. Hay un compromiso desde el Ministerio de Infraestructura, de la Ministra Silvina Frana y de todo el equipo, desde esta Secretaría, de la Dirección Provincial, de trabajar mancomunadamente con cada una de las comunidades y tratar de, como dije al principio y a partir de la decisión política del gobernador, potenciar el desarrollo habitacional en cada una de las localidades. Felicito a los poseedores y les digo que esto que ustedes reciben hoy, que es una gran alegría, no solamente de ustedes, sino de la comunidad, es importante también que a través de este tiempo que les va a tocar ir aportando esa cuota, que va a permitir que otras familias puedan pasar por este momento de alegría, de felicidad. El agradecimiento al presidente de comuna, a Daniel, que en forma permanente también está en contacto con nosotros, tratando de buscar soluciones a todas las cuestiones que permiten el desarrollo de la comunidad. Y a la comunidad de San Jerónimo, un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo momentos de felicidad, como lo que estamos compartiendo en este momento.